El gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, recibió a bodegueros, empresarios, me refiero principalmente al sector productivo, viñateros de la zona este, preocupados por las heladas y el granizo y cómo se ha prácticamente perdido gran parte de la producción. Bueno, y esta mañana justamente estos dirigentes le plantearon al gobernador la necesidad de contar con ayuda urgente para poder compensar a todos los productores de la zona. Bueno, son los que han visto dismados sus cosechas por la helada y el granizo de fines de octubre y también de comienzos del mes de noviembre. Están esperando algunos subsidios en electricidad y también aportes para poder sostener los empleos de los trabajadores rurales, entre otras cosas. Están esperando que el año próximo disminuya el cupo de vendimia que se destina a mosto por lo que se espera una sensible baja de producción de uvas. Hablamos con Mauro Sosa, bodegueros del Este, y esto contaba para Noticiero 7. Nos recibió el señor gobernador y el vicegobernador de la provincia con parte del staff del Ministerio de Economía. La idea era desarrollar el petitorio que le enviamos inmediatamente después de la ocurrencia de las heladas de finales de septiembre y octubre. Y, bueno, 7, 8 puntos donde pudimos conversar, ajustar algunas de las medidas que el gobierno está pensando en implementar en los próximos días. Hay medidas de carácter nacional, otras de carácter provincial. Las de carácter nacional básicamente apuntaban a aquellas que impactan en los costos del productor, por ejemplo, el tema de las tarifas eléctricas, el precio de las tarifas eléctricas, que a su vez están subsidiadas por el gobierno de la provincia de hace muchísimos años. Y eso ayudaría en parte a atenuar el impacto que ha tenido la pérdida de la producción. A nivel provincial hemos puesto mucho énfasis en lo que es la política de diversificación para el próximo año. Ustedes saben que todos los años la provincia de Mendoza y San Juan destinan una parte de su producción de uva a la elaboración de mosto. Creemos que los daños que han ocasionado tanto las heladas como el granizo que cayó posteriormente han impactado muy duramente y negativamente en la cuantía de esta producción y un porcentaje a mosto sería inconveniente cuando no imposible prácticamente. Y a partir de ahí, bueno, hemos conversado para ponernos a disposición y tratar de hacer los aportes y las contribuciones en un trabajo articulado y conjunto para que permita que a los productores, a los industriales, les lleguen las ayudas necesarias. Porque acá no hay reconocimiento, digamos, de superficie ni de tamaño. Le ha impactado al pequeño, al mediano productor. En el corto plazo, la emergencia a través de un fondo que permita conservar la mano de obra, ya que hay productores que no van a poder sostener la fuente de trabajo de sus obreros y eso necesita una asistencia inmediata. Y otras que tienen que ver con políticas que están decididas a nivel nacional. Y poder discutir aquellas, poder ajustar aquellas que han quedado quizás un poco desfasadas o descolgadas de lo que es la realidad de la vitivinicultura, ¿no es cierto? Hacer una cuantificación hoy no la tenemos. Contamos para ello con la posibilidad que ya está abierta de hacer la denuncia por granizo, esperar la que se pueda hacer por la helada del 31 de octubre y noviembre y a partir de allí, bueno, ver las hectáreas afectadas y que se puedan cuantificar los productores que van a requerir de estas ayudas. Por eso tiene que ser algo inmediato, digamos.